Lección 11. La ciudad 1. Pueblo, país, 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 frontera, 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 bandera, 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 región, 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 provincia, 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 camino, 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 calle, 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 avenida, 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 plaza, 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 centro, 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 barrio, barrio, afueras, afueras, parque, 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 banco de dinero, banco, banco, banco en el parque, banco, banco, mercado, mercado, supermercado, 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 tienda, tienda, centro comercial, centro comercial, centro comercial, hotel, 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 restaurante, 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 cafetería, cafetería, bar, 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 hospital, 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 farmacia, 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 escuela, 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 universidad, 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 gimnasio, 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 cinema, 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 cinema Palacio Castillo Iglesia Catedral Torre Campana Cementerio Ayuntamiento Ayuntamiento Alcalde Alcalde Gramática Verbo ir Gramática Verbo ir El verbo español ir es irregular, estas son las formas en presente. El verbo español ir es irregular, estas son las formas en presente. Yo voy, tú vas, él va, ella va, eso va. Yo voy, tú vas, él, ella, eso va. Voy, voy, vas, va. Nosotros, nosotras, vamos, vosotros, vosotras, vais, ellos, ellas, van. Nosotros, nosotras, vamos, vosotros, vosotras, vais, ellos, ellas, van. Vamos, vamos, vais, van. Práctica Práctica Yo voy al banco ahora. Yo voy al banco ahora. Yo voy al banco ahora. Tú vas al restaurante. Tú vas al restaurante. Tú vas al restaurante. Vas al restaurante. Vamos al Baptist Vamos al castillo. Vamos al castillo. Vamos al castillo. Ellos van al parque. Ellos van al parque. Ellos van al parque. Van al parque. Debo ir a una farmacia. Debo ir... a una farmacia. Debo ir a una farmacia. ¿Dónde está la catedral? ¿Dónde está la catedral? ¿Dónde está la catedral? ¿Hay alguna cafetería por aquí? ¿Hay alguna cafetería por aquí? ¿Vais vosotros al centro? ¿Vais al centro? Esta plaza es fantástica. Esta plaza es fantástica. Esta plaza es fantástica. La torre de la iglesia es muy alta. La torre de la iglesia es muy alta. Yo vivo en un pueblo pequeño. Yo vivo en un pueblo pequeño. No sé dónde está mi hotel. No sé dónde está mi hotel. Puerta de Alcalá en Madrid, capital de España. Hay más de 3 millones de habitantes en la ciudad y más de 6 millones en el área metropolitana. Puerta de Alcalá en Madrid, capital de España. Hay más de 3 millones de habitantes en la ciudad y más de 6 millones en el área metropolitana. Muy bien. Eso es todo. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!